¡Ahhh! ¡El lobo explotó! ¡Salió! ¡Ahí está! ¡Tenemos piscina! ¡Tenemos piscina! ¡No manches, vi! ¡Woohoo! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos. El día de hoy me encuentro aquí en Minecraft. Juego amado y odiado por igual. Soy hoy el estudiante, el invitado, el novato, el amateur. En esta serie creada por mis amigos ARP, del canal ARP Gaming MX, fan número uno del Final Fantasy y del TNT. Y a este lado tengo a Chencho Rojas 001, del canal Chencho Rojas el Master of Master, el crack de cracks. Que nos estará enseñando a jugar. Entonces, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien, bien, bien. ¿Y tú? Bienvenido a mi canal. Aquí esperando a aprender con ustedes un poco más en este día de aventuras. ¿Por qué no me puedes pegar? ¿Tu letrero? Listo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a seguir construyendo nuestras casillas. ¿Vamos a las casas o los cuartos? Los cuartos, los cuartos, los cuartos. ¡Sí! Chencho, una pregunta. Yo quería vivir y yo creo que esto le puede emocionar esa más que todo ARP. Dime, dime, dime. ¿Cómo hacer un cañón aquí en Minecraft? ¿Un cañón? Sí, un cañón. Y no sé si la receta siga funcionando. ¡Wow! Y creo que Chencho tiene las cosas. Chencho tiene las cosas para hacerlo. Dime, ¿qué se puede hacer? Ay, ¿tú por qué eres tan investigador? Sí, 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 sí. Porque, como te digo, hoy me puse a mirar en mi mapa que creé, pero como no puedo encontrar los elementos porque todavía es muy complejo. Sí, sí, se puede. A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Pues, a ver. ¿Necesitas agua? ¿TNT? Agua, sí. ¿TNT? Bueno, un bloquecito de agua nomás. Exacto, sí. Y de TNT creo que necesito tres, varios. Aunque básicamente son cuatro, creo. Ah, ok, vale. Y bloques de piedra puede ser o de cualquier tipo de roca. Ajá. Bueno. ¿Quieres que te lo enseñe a hacer, Ark? Y la redstone y las repetidoras de redstone. Eso es lo que necesito para... Cómprame. Cómprame, cómprame. Cómprame y te lo hago. A ver, a ver, a ver. Flor. No, 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 no. Estoy buscando los ingredientes de mi amigo Fidel. Pues creo que la redstone la tiene... La tiene chencho y la TNT la tiene chencho. Así que... ¿Quieres polvo? ¿Quieres polvo o quieres cubos? De redstone. Es el polvito. Es el polvito y las repetidoras de redstone que son como unas... Mira, mira, mira. ...palaquitas. Ah. A ver. ¿Era esto? Eso... Perdón. Ay, Dios mío. Yo sí lo aprendí a decir. Eso... Pues vamos a ver si son capaces de hacerlo sin necesidad de ayuda. Yo mientras... Yo creo que sí. Pues yo vi los planos y se ve divertido hacerlo, pero... Ten, ten. Pero hágalo lejos de la casa. Espera. Tengo que concentrarme en esto. Tengo que... ¿Cuántas necesitas? Un total de... A ver... Una, dos, tres... A ver, ¿será algo así? Tres repetidoras. ¡Ah! ¡Me caí en la mina! Se llama... Ah, sí, sí, sí. Esas son las que tienes en la mano. ¿En inglés? Repito. Toma, amigo. Ahí está. A ver. Dime, ¿qué más quieres que crafte? Ay, de por Dios. Ah, sí, son esas. Son esas. Necesito unas tres. Es de ARP. Ok, ahora mismo. Tú permíteme. Eficiencia, eficiencia de ARP, claro. Como es para dinamitar. Desde que no se metan con mis animales. No hay problema. No, no, no. La podemos hacer lejos. A ver, amigo. Toma, toma. ¿Qué más? ¿Qué más ocupas? Fidel, 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 Fidel. Fidel, Fidel, Fidel. Ven, 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 ven. ¿Qué? Falta la TNT y un botón. Bien, bien. ¿El botón puede ser de piedra o de lo que sea? Sí, creo que puede ser de cualquier... De cualquier material. Sí, pero. Sería más épico con un botón de piedra. ¿Son de piedra? ¿Son mejores los de piedra, Chencho? No, se demoran un poquitico más. Tienen un poquitico más de... A ver, amigo. Entonces se ve como más épico ahí prendiéndose la red. No quieres. Bueno, para que vean que yo soy buena onda, que me gusta la ciencia, les voy a dar las TNT. A ver, yo las agarro. Pero primero la armadura de Fidel. Toma, toma. ¿Y esta es de piedra? No, de hierro. Creo que me hace falta... Ese es como el segundo nivel después de madera, ¿cierto? Sí, pero digamos en armaduras. Primero es cuero, después es cotas de malla, pero es difícil de craftear. Y Peter sigue. ¿Qué hace falta? Aquí estoy. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Body? Creo que... Ven, toma. Listo. ¿Dónde está el botón? Ah, ya tengo el botón. Ahora sí. Aquí no. Aquí no vamos a hacer esto. No, nos toca hacernos... Vamos, vamos, vamos. Acá, 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 ven. No, sígueme, sígueme. Acá, 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 acá. Pues yo tengo la TNT. ¿Quieren hacer algo? No, pero mira, mira. Ven, ven, Chencho, Chencho, contrólate. ¿Qué tenemos que decirte que hay que contrarle? Dime. Mira, vengan, vengan. Chencho, ¿y si la tiramos desde lo alto de la torre alcanzar a afectar algo? Sí. No, al huerto. ¡Ah! Falta, falta, falta recorridos. ¿Cierto, Fidel? Se necesitan como mínimo tres de ancho y aquí solo hay uno. Ah, sí. Pues ahorita mismo los pongo. La superficie de acá no permite construirla porque necesitamos tres de ancho, sí, es verdad. Ahorita, ahorita mismo, en este instante, hago una expansión ahí arriba. No, 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 pero venga, vamos a hacer eso hoy acá y después donde quieran. No, porque mira, ve, o sea, ¿para qué quieres que el cañón esté a la altura del pasto de los pandas? Mejor que esté... No, pero es que quién dijo que vamos a hacer a los pandas. Mira, mira, Fidel, ven, Chencho. Ven, ven, Chencho. Le voy a decir... ¿Qué? Ven, ven. ¿Qué quieres esto? Ir a esos pandas. Yo estoy acá, Rob. Ay, me mate, me mate. Ah, no. Mira, me voy a decir... Voy a trabajar duro la catapulta. ¿Se puede hacer...? ¿La catapulta también se puede hacer una catapulta? No, 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 catapulta no, pues el cañón. Cañón. No llegar, pero ese bloque no me gusta. ¡Hijo de esto! Ay, perdón, Chencho. A ver, espera. A ver. Yo tengo el bloque para ir haciendo. Viene, viene. Bueno, yo como que me voy a hacer... Me voy a ir a las dinamitas, como que no las voy a prestar. No, espera. Yo creo que vamos a necesitar otra persona más. Alguien que me ayude a mí. ¿A qué, Chencho? ¿Qué necesitas, amigo? ¿A qué me ayude a corregir? A corregir, no, a construir. No te preocupes. Apenas terminemos acá, nos ponemos juiciosos. Nos ponemos juiciosos a... Porque yo quiero hacer mi cuarto y quiero que me enseñen cómo hacer una pintura. Vale. Dos mil años más tarde. Ah, ya, listo. Ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que van a necesitar de mi ayuda. Creo que tenemos... Ayúdame a colocar siete cubos así, en línea hacia allá. Y tú lo haces aquí. A ver, a ver, comienzas acá. Comienzas y así. Sí, sí, sí. Cuatro, cinco, seis y siete. Listo. Ay. ¿Dónde va la dinamita? Va ahorita... Ay, falta el cubo de agua. Yo ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo. Yo traigo dinamita. Y necesito... Ay. Yo voy a hacer... No sé si en este Minecraft se puede hacer un comando para que la... Para que la dinamita no haga nada. ¿Tienen una baldosa de algo? ¿Una baldosa o una escalera? No. No. ¡Wow! Necesito una baldosa o una escalera para detener aquí el agua. Kencho, ya inundaste acá abajo. Sí, por eso necesito la baldosa. Lo puedo hacer es... La escalera... Ah, la verdad que es que la escalera se tiene que hacer es en el... Oh, mira. En la mesa de crafteo. Sí. Aquí lo que voy a hacer es... Oye, ¿por cómo es que subo de ar? Ah, porque se pusiera como si nadara, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Dónde va la baldosa? ¿Aquí? Sí, pero tiene que ser una baldosa de esas pequeñas. No un bloqueo. Ya lo hago. Oiga, ¿qué hacen los perros acá? ¿Quieren? Se teletransportan. ¡No! ¿Quién les pegó? ¿Quién les pegó? Yo no. No les pegué. ¡Pero, pero, pero, pero! Perdón. Con mis perritos no se... La intención era pegarle a la baldosa, no a tu perro. Ya estás que matas a mi perro. Creo que ya hice una baldosa. Ya, ya la puse yo. Ah, ok. Listo. Pero, no, pero tiene que quedar... ¿Viste un freno de maltrato? Creo que tiene que quedar... Abajo, chencho. Ok, vale, listo. Ya, 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 ya. Creo que este perro... No. Perro está sano. Si tú le pegas, pues obviamente que... Pero no le pegué. Nada más. Nada más le di con el pico. Ay, sí. Si quieras yo te di con el pico también. Ahí te di mi pico. Ahí vas, ahí vas. ¿Qué es que te dé? Creo que el botón... El botón va aquí. ¿Qué necesitas? Colocarlos, pero en línea recta. O sea, que quieren en una línea... Ok, te voy a explicar. Aquí en Minecraft hay muchos objetos que tienen dirección. Entonces, mira. Si tú lo pones así, se puede. Si tú ves hacia el lado, hacia el otro lado, pues... O sea, depende de cómo mire. Exacto, así se ponen. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. A ver, amigo. Mira aquí, yo te estoy ayudando para... Para tu dirección. Creo que necesito otra repetidora. Hoy he sido muy golpeado. ¿Por qué me está pegando esto? Matase a mi perro. Eso significa solo una cosa. No, no, no. No, 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 no. Ay. Menos mal no le haya puesto nombre. Después de que le ponga nombre. Pero si se necesita redstone. Ah, sí. Ahora la redstone. Ya estás haciendo el camino. Ah, sí. Ya lo está haciendo Chencho. ¿Meto el cubito aquí? No, 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 no. Ahí no, no. Tiene que meter nada. ¿Quieren? ¿Qué les digo? Van a matar a mis ovejas. 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 ¿Dónde? ¿Qué te hace falta, amigo? Aquí. Eso. Creo que así, ¿cierto? Hasta el último, ¿cierto? Tú eres de los míos. Oye, ¿y este cubo no está de más? ¿Este que está aquí junto a la dinámica? No sé, pero ese lo dejaban. Y aparte, si uno quería que la TNT volara menos bajo, se colocaban un cubo aquí. Ah, no, déjelo alto. Yo quiero salir catapultado con la... ¿Se puede, Chincho? Yo vi que solo tiraban era TNT. ¿Se puede salir volando con ella? Claro, porque la explosión le afecta a uno también. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, ¿quién se va a subir? Yo, 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 yo. Pero, Chincho, Chincho, tú que eres nuestro maestro de maestros. Revísalos. ¿Está bien? ¿Falta algo o está bien? Mis cuentas están bien. ¿Sí? Bueno, pero déjame tu tiempo antes. ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? ¿Lo siento? Oh, shit. ¿Qué es ahora? ¿Qué? ¿What? Chincho, ¿qué hiciste? ¿Por qué no dejan? Descompuso el mecanismo. ¿Qué? Ya, ya voy arreglando. Ya lo voy a arreglar. Ya lo voy a arreglar. Nos engañó. Tendría que salir volando la... Ay, para que vean. No, ya ahorita casi... Chincho es malvado. Él sabía cómo iba a funcionar y lo detuvo. Sí, lo destruyó. Ya, ya. Ahora sí. Es un hombre malvado. Voy a poner música épica. Yo me porté bien, ¿eh? No hice nada. Listo. Yo cuando edite le voy a poner... Voy a buscar una música épica para este momento. Vamos a ver. Te doy el honor. Si me paro aquí, me muero. Quiero ver cómo sale Chincho hacia allá. Ah, listo. Entonces mejor yo lo enciendo acá. Ah, no, no. Para que tú lo puedas grabar si quieres. No, no. Dale. Ahí. ¿Qué? ¿Chincho? No. No, no. Está funcionando. No, no. Aquí sí, no. Ah, ya no más. Ya me pegues más que aquí. Ya no fui yo. ¿Chincho, por qué no saliste a volar? No, algo está fallando aquí. Creo saber ya. Creo que falta entonces un repetidor, ¿cierto? Ah. Ah. ¿Qué está pasando? Estoy aquí intentando. Él, agarra el repetidor, amigo. ¿Dónde? Aquí, aquí. Ah, gracias. ¡No! ¡No! El lobo explotó. O sea, salió. Sí, no sé de mis oídos. ¡Chincho de los míos! Tenemos piscina. Tenemos piscina, miren. ¡No manches, ve! ¡Woohoo! Eh, bueno, nos hicimos cañón, pero tenemos nuevo tobogán. ¡Woohoo! Ahora bajas a una mina que no estaba. ¿Esa mina la tenía? Esa mina fue culpa de agua. Ah, pero ya se nos acabó el agua. Ah. ¿Y por qué no? ¿Acaso no había una fuente de agua aquí? No, no, la definitivamente no. No quiere funcionar. ¡Ay, Chencho! Ya Chencho ya está haciendo las cosas como yo. Volándolo todo. Chencho, no. Yo creo que falta es una repetidora, ¿no? ¿Está en una cosa? Se acabó la TNT. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se craftea la TNT? Ay, ay, ay. ¿Para qué les digo? Yo creo que ya te fuiste muy arriba. Oye, sí, me pasa. Yo nada más los dejo. Hagan ustedes lo que quieran ahí. Ustedes son lo suficientemente grandecitos. Ok, vamos a volarlo todo entonces. Desde que no destruyan lo que voy a construir de ahora en adelante, no hay problema. Pero el que destruyó esto fuiste tú. ¿Quiere que lo arregle? ¿Quiere que lo arregle? Yo lo arreglo en cero coma. Si uno deja el agua corriendo, ¿se puede llenar la piscina? Eh, no. Me tocaría utilizar varios puetas de agua. A ver, amigo, Chencho, te voy a ayudar por las enseñanzas que has partido conmigo. Bueno, la otra cosa es que aquí el Minecraft de Java, del Minecraft de Windows, la Redstone funciona diferente a la de Java, ¿no? Entonces también podría ser esto. Chencho, ¿por qué este bambú yo no lo puedo sembrar? Intento sembrarlo y no puedo. Ok, mira, esto se siembra aquí, mira. Se puede sembrar en la tierra. Tiene que ser en tierra. Ah, ¿tiene que ser tierra, tierra? Ay, sí, mira. Pero lo tienes que sembrar aquí. Bueno, creo que el bambú no. ¿Por qué? Chencho. Oye, mira, huevo. ¿Tienes una cubeta con lava? No, prometo que no voy a quemar nada. Es para que veas mi proyecto escolar. Ven, te digo. Ya me dieron tiempo para mi proyecto de ciencia. Quiero ver el de AR. Oye, amigo, tienes que ver eso ahorita que voy a hacer. Listo, dale, dale. Dale. ¿Pero no voy a quemar a nadie? Oye, ¿la lava es infinita? No, no, prometo que no voy a quemar a nadie. Mira este cubre. Ah, no. ¿Tienes la cubeta? Oh, sí. Qué bueno, porque necesito varias. ¿Cuántos necesito para llenar una superficie? Depende. Depende de lo que tú hagas. Me voy a llevar un poquito de más. Y luego ya me dices a ver. Ay, tengo el inventario lleno. O sea, no se llena con nada. Contigo, AR, todo se llena rápido. Por eso aún. ¿Lo dices por tu corazón? A ver. A ver, a ver. Déjenme, nada más voy a mi cuarto rápido. Preparo lo que les quiero enseñar y ya. Mi proyecto escolar. No, por chencho, vas a estar orgulloso de mí. Vas a ver. Vas a decir, ah, ya has aprendido algo en estos no sé cuántos episodios. Creo que vamos en el... Si no estoy mal, ese es el 20. Yo lo que voy a hacer de ahora en adelante es dedicarme a la construcción. ¿De qué? A ver, mis construcciones van. Ya no los voy a regañar más. Ya son los suficientemente grandes. Si ustedes quieren quemar, que se quemen. Ya hemos madurado en el fuego. Pero aquí sí. Aquí llevamos nuestros cuartos. ¿Qué está haciendo Arp? ¿Dónde está Arp? Mi proyecto, amigo. Oh, oh, ¿y cómo hiciste eso Arp? ¿Qué tal, eh? Hasta parezco chencho, ¿no? Sí. Además que no, te recomiendo no le pegues porque si no... Claro, claro. Te va a pasar como a mí. Así es como dijo chencho que tocaba detener la lava. ¿Qué tal, eh? Sí, está súper. ¿Y cómo? ¿Pero desde dónde la colocas? Unas instalaciones aéreas. Sí, porque no sé cómo... ¿Cómo...? ¿Qué? Chincho estaría orgulloso de mí. Chincho, ¿ya lo ha visto? No, no he visto aún, pero ya voy a ver. Estoy cogiendo un poco de materiales para yo poder irme a hacer mi casa submarina. Oye, pero estas goteras de lava no son muy agradables. ¿No prenden nada? No, no, no. No prenden nada. Lo que pasa es que para evitar eso, mira, lo que tú tenías que hacer era poner dos bloques así. O sea, si tú poner dos bloques así, no se traspasará. Se deja de haber goteras, pero se vería un vidrio sototote, ¿no? No entiendo. O sea, que si se traspasara la lava incluso con este vidrio. No, 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 no. Las goticas. Es que el Minecraft te indica que hay lava cerca, pues con el ruido y con estas goticas. También el agua. Con el agua también. Pero en verdad no hacen daño a ninguna de las cosas que pongan por acá. Dinamita voy a poner ahí. Puedes ponerla, no pasa nada. Te voy a hacer paredes de dinamita. Oye, pero sigo sin entender cómo... Ah, ya sé por dónde hiciste... Por dónde colocaste la lava. Ya sé por dónde. Por acá queda incluso el huequito. Mi instalación. ¿El huequito? ¿Qué? Vas a empezar a alborear. Alborear. Sería incapaz. O sea, doble sentido. Ah, verdad. Ok, albur. Sí, aunque creo que albur también significa otra cosa. ¿Colombia? Pues no. Tengo entendido que es algo que sale muy bien, ¿no? ¿Ah, sí? No sé. Pues aquí no. Sí, he escuchado que es cuando algo sale muy bien. Sí, sí, sí. Y aparte sí, también es doble sentido. Qué fiel. Oigan, y acá podemos meter creepers o algo así también que queden aquí atrapados. Ahí voy a hacer la pecera. ¿Qué se puede? Sí se puede, pero... Uy. A ver, amigo. Uy, qué mierda. Un escalón. Uy, me dio. Ahí está. Phantom. Y si dormimos... ¿Dormimos? Para que amanezcan. Para que amanezca porque ya hay Phantom y no me van a dejar construir. Tengo cama. Ah, tengo que ir a la otra, ¿no? Y la tengo. Mira, 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 mira. Pero, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dormamos? ¿Dormen en cama? ¿Dormamos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sé, es muy chistoso! Pero falta... ¡Esperen, esperen! Ah, tienes que ir a la azul, creo. Creo que... ¡Esperen! ¡No, no! Pon la cama que estaba... ¡Nani, nani, nani! Ah, yo pensé que te habías ido a tu cuarto. No, no, no. Ah, les iba a poner acá velitas. Pero bueno. Ahí voy, voy. Ah, no. Esto no es una vela. ¿Esto qué es? Ven, yo la... ¡Dinamita! Dame, dame velas, dame velas, chinchote. Bueno, y ve las antorchas. Eso, dame hartas. ¿Listo? No, eso suena muy extraño. No es como R2D2. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Solo le doy dormir a la cama y ya? Sí, esta voz de sueño te parece bien. ¡No manches, güey! Listo, ya estoy acostado. ¿Y ahora? Ah, ya se levantó solo. Ah, ya se levantó solo. Ya, se escuchan morir los... Ya. Solo, amigos, normal. Yo voy a poner mi cama. De despedirnos. No, mis perros no. Te baneo del mapa. ¿Por dónde es? Ah, por acá. ¡Ah, qué chido! Siempre en las lucecitas. Todavía no me acostumbro a subir estas escaleras. Es un poco raro. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy, que, bueno, yo no sé qué episodio es, pero ahí aparecerá. El primero, amigo. No, no, no es el primero, porque ya ustedes llevan como catorce, ¿no? Sí. Ah, chencho. Ya despidé. No, no, no. Bueno, si crees, despidé. Listo, listo. Me siento marginado, me siento marginado. Muchas gracias por vernos el día de hoy y espero hayan disfrutado de este cañón defectuoso. Vamos a ver si lo podemos arreglar con mi guantelete del infinito en un próximo episodio. Y, chencho o ARP, ¿tienen algo para decir? ¿Algo para ya despedirnos? No, nada. Gracias a los videojuegos. Bye. Bueno, hasta luego. ¡Ah! ¡Ah!